La Nave de los Sueños La Nave de los Sueños La Nave de los Sueños Así que los esperamos Y de acá por lo menos Si Dios quiere Seguimos todos los martes De diciembre Así que ya pueden Sí, de alguna manera Y bueno, y el documental este De Satori Sur De Miguel Grimber Que bueno A ver estas cosas Digo que tiene de bueno Cuando los homenajes Se hacen en vida Así que bueno También vamos a poder Verlo y recordarlo A él Así que bueno Ya saben para el martes que viene Pero ahora nos metemos de lleno En la función de hoy Que también era como que Estábamos al principio Cuando nos enteramos De lo que pasaba acá Dicimos, uy bueno A ver si podemos sostenerlo O no La podemos sostener Así que Así que estamos contentos De no haber tenido que reprogramar Reprogramar Porque a veces Que es un tema Coordinar de nuevo Fechas y demás Pero bueno Acá estamos Y lo que me queda por decir Un poco Antes de por supuesto Invitar a la directora Es que es un documental Que vimos Que se presentó En el Festival de Mar del Plata Recién hablábamos En el 2020 En plena pandemia Festival de Mar del Plata Online Y la verdad es que bueno Muy interesante También pensar un poco En el lugar del documental Para contar historias Como esta Y bueno Por eso también queríamos Poder compartirlo Con ustedes Y con el público Así que Ahora sí ¿Te parece? Le invitamos entonces A Sandra Gugliota Que suba al escenario Lo podemos aplaudir así Somos poquitos Pero así es un poco más cálidos Hola, gracias Hola Bueno De retiro Directores De retiros involuntarios Están acá Porque ya saben El nombre del documental Pero vamos a decirlo además Porque están las cámaras Y todo eso Bueno Sandra Muchas gracias Primero y principal No, a ustedes Y a los que vinieron Muchas gracias Este Bueno Yo ahí un poco contaba Lo que A ver Un poquito Lo que me pasó también Cuando vi el documental No vamos a spoilear demasiado Digamos Así Bueno Lo pueden aprovechar después Pero De alguna manera surge Como desde una idea O desde una experiencia personal Entonces bueno Quería que me cuentes un poco El germen De este documental Y también ¿Cómo es animarse A contar algo Que tiene que ver ¿No? Con algo tan Tan propio Y tan personal Digamos Bueno El germen Que ahí lo pone En realidad Es una noticia Que leo Que me acerca Que leímos Con un colega Con Víctor Cruz Que acá está También en los títulos En la idea Conmigo Y era una idea De cómo se estaban Suicidando personas En Francia Por motivos De la flexibilización Laboral En France Telecom En la empresa France Telecom Y por las políticas Que estaban usando De recursos humanos Y la noticia Era muy 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 impactante Muy rara Y la vinculaba Con lo que había Pasado acá En la privatización De Entel En los años 90 Después de eso Tomó contacto Con un libro Que se llama La privatización De los cuerpos De Damián Pierre Batisti Que es un sociólogo Que estudió en Argentina Y en Francia En la Sorbona El proceso Durante 10 años El proceso De las dos privatizaciones Y de los efectos Y ahí me embarco En esta aventura Lo último Que yo le incluí Fue Digamos El plano narrativo La línea narrativa Personal Porque Como que ahí Se me empezó a cerrar Un poco La historia De por qué A mí Me interesaba En particular Esta historia Y no otra Y que Empecé a encontrar Lazos Con lo que Yo había vivido Directamente ¿Y qué dificultades Encontraste Al Meterte en un mundo De una empresa Tan grande Donde capaz Hay empleados Que siguen trabajando Ahí Y les da miedo Hablar Y también Desde un documental Independiente Y argentino Todo fue difícil No sé Todo Para mí lo más difícil Era hacer una película Que no fuera un embol Primero que fuera una película Y no una suma Porque un libro De sociología Ya había Entrevistas Una detrás De la otra De gente contando Cosas espantosas Ya había A mí lo que más me Bueno No había Digamos Porque es un tema Del cual no hay mucho Creo que no hay nada De la privatización De Entel En particular En Argentina No hay nada Y tampoco hay De los suicidios En Francia Así Como Como esto Y A mí me parecía Lo más desafiante Como yo vengo Del mundo Como del Cine Y de Y de la ficción Me parecía Cómo transformar Todo esto Que En una película Y en una película Que fuera atractiva De por sí Que tuviera un ritmo Que Que fuera como Que estuviera bueno verla Eso era En realidad Después El contenido Era todo preocupante Eran personas Que habían sufrido mucho Todo era un lío Era un lío Era una historia Demasiado complicada Era Porque Porque lo que cuenta La historia En realidad Es muy grande Entonces era Cómo Cómo contar Algo chiquito Para que no sea Esto Estás contando La historia De la humanidad La historia Del capitalismo Claro Te iba a preguntar Cómo Fue la investigación Propiamente dicha Para el documental Cómo te fuiste Encontrando Con cada uno Bueno De las personas Que dan Sus testimonios Tanto en Francia Como también Acá en Argentina Digamos Y si ese proceso De lo que fue Allá Y de lo que fue Acá También fue en paralelo O fue como por etapas Es un poco como Contarnos la cocina Si se quiere Mira yo estuve Muchos años Con este proyecto De hecho Sigo con este proyecto Porque estoy haciendo La segunda parte Yo con los franceses Bueno Fui varias veces A Francia Y yo tengo un contacto Con los argentinos También Tengo un contacto Ya personal Con ellos Obviamente Que continúa Después de la película O sea Yo sigo hablando Con ellos Etcétera Y con los argentinos También Y Pero al principio La idea era Hacer un documental Que esto está contado También en la película De un personaje De uno solo Y cuando iba a empezar A filmar Se murió Había Entonces Era toda otra película Y Y bueno Y se murió Y esa fue una De las primeras De las primeras veces Que yo dije Abandoné este proyecto Y no sé Para dónde ir Hasta Que después Apareció Bueno Aníbal Que fue el que me abrió Muchas puertas En Argentina Y luego Lo mismo me pasó En Francia Para dónde Pensar Cómo hago esto Quién va a hablar Conmigo Hasta que después Este También De repente Se abrieron las puertas Y hoy todo el mundo Quiere hablar Conmigo Porque me conocen Porque saben Que estoy haciendo Un trabajo hace años Que es serio Entonces vienen Me cuentan Me consideran Alguien de ellos Este Es todo otro mundo Pero antes Era un poco difícil ¿Y cómo fue recibido? O sea Pasó por varios festivales Tu estreno Fue recibido acá Y cómo fue recibido En otras partes del mundo Que pudiste mostrarlo Sí Sí La cosa es que esta peli Como fue pandemia Estuvo yendo A varios festivales Afuera Yo estoy re contenta Con eso Pero no estoy contenta Con que no la pueda acompañar Entonces Es como Muy raro Para mí Los lugares También acá Hicimos lindas Funciones de estreno Ahora Vamos a Pensamos En este segundo semestre Porque si pensamos En realidad La pandemia Es como que recién Se termina O sea Nos cansamos De planificar Cosas que después Volví a la ola Y volví a la ola Entonces en un punto Dijimos Bueno Arrancamos un segundo semestre El 2022 Y vamos a ponerle Lo que estábamos hablando antes Vamos a hacer proyecciones Porque da para el debate Da para proyecciones chiquitas Con gente Y temáticas O sea He tenido acá también Como Cuando son funciones Como temáticas Son muy interesantes Y me siguen llegando historias Me cuentan Hay algo Donde mucha gente Me cuenta su historia Me la manda Me la manda por Instagram Me la manda por Facebook Me cuentan Me siguen contando Su mundo Lo que vivieron Historias Y me Como que me piden Que agreguen historias Pero ya está Ya está Que se yo Encuentro ahora Las historias Que por ahí Buscaba Por ejemplo Buscaba más historias De mujeres Y no las podía encontrar Y ahora Me las mandan Me las escriben ¿Viste? Me mandan mensajes Y me cuentan las historias A ver Un poco pensando en eso Y bueno Yo me acordaba De un documental Tuyo anterior La toma Este ¿Cuál te parece a vos Que es el rol Del documental Hoy por hoy? Digamos Y más También relacionándonos Con esto que estás diciendo Que te buscan Para contar Lo que les pasa ¿No es cierto? Entonces Hay veces que yo pienso Y digo Bueno El documental De alguna manera Y de acuerdo A las historias Que va contando Pero acerca Un poco La diversidad Que hay Pero en el caso De documentales Como este Digamos ¿El documental ¿Te parece que cumple Un rol De denuncia O que es una Una especie De herramienta Si se quiere Para poder transformar Un estado De cosas ¿O qué? Eso suena muy serio No, no me gustan Esas palabras Ni denuncia Ni transformar Me parecen como antiguas Ya no sé Me parece que no se transforma Nada Estoy un poco Pesimista No, me parece Que hay documentales Y materiales Que tienen una función Que siempre están buenos Porque tienen una función De urgente O sea Yo en la segunda parte De esta Registro En París Durante Todo el proceso Que se le hace A los CEOs De France Telecom Yo estoy ahí Estuve en el año 19 Y estuve ahora Vengo de ahí Hace poco Y yo estoy ahí Estoy con las víctimas Y con los abogados Y eso es único O sea Yo tengo eso Que es único Entonces A mí me parece Que como Muchos otros documentales Tienen a veces Ese valor De registrar Algo que está pasando A mí me parece Hermoso en sí mismo Por un lado Por el otro Me parece Que también El documental Hoy como discurso Como forma Estilística Propone Y una cantidad De El formato Me parece Que evolucionó Y que A mí en lo personal Es un formato Que me interesa muchísimo Y que permite Muchas más Más cosas Más libertad Más experimentación Más búsquedas Narrativas Y de lenguaje Y búsquedas visuales De lo que está Permitiendo la ficción La ficción Está atravesando Múltiples tragedias Sobre todo En este país O sea De producción De Del aterrizaje De la plataforma De cómo las plataformas Formatean Los discursos Audiovisuales Etcétera De cómo Hacés para Producir una ficción Cómo Hacés para Distribuir Frente a eso El documental Y en Argentina En particular Está siendo El lugar Donde muchos Realizadores Podemos estar Cómodos Podemos estar Libres Podemos estar Sin tanta Sin tanto control Bueno Tiene el tema Grave De la difusión Pero la ficción Está Si se quiere Aún peor Porque en la proporción De la inversión Que lleva una ficción Y el público Que necesitas Para que más o menos Si eso tenga un diálogo O una correspondencia Es catastrófico En cambio Yo noto que Los documentales Tienen algo Que me pasó También con la toma Que quedan Como en el acervo Cultural De alguna manera Más allá Por esto De ser como algo En un aspecto Ser registros Son tomados Digamos A mí Me siguen Como que escriben cosas Los usan de investigación Los usan en clases Tienen Toman una vida propia Que es larguísima Y eso para uno Es muy Muy lindo ¿No? Y algo que Siempre decimos nosotros Que nunca Que son películas Que no No mueren En el estreno O Que No La ficción Es tampoco Digamos que Digo Tampoco Pero Pero este plus De documentar Este plus De contar algo Y de poner luz Sobre algo Que no se había puesto Por ejemplo Acá en este caso Entel El plus De estar Como dice Ah che Pero esto pasó acá Y no habíamos Visto tal cosa Entonces bueno Empieza a circular Viste Circula Por distintos tipos De mundos Separados Totalmente De lo que puede ser Una exhibición Ya sea cine Pantallas O lo que sea Que bueno Que eso Que está en etapa De destrucción ¿No? ¿Y con qué desafíos Te encontraste En esta segunda parte? A diferencia de esta ¿Y si ya la venías pensando Cuando la estuviste produciendo O surgió mucho No, no Surgió Surgió Porque Yo me quedé Fue el juicio Y me quedé Y dije bueno Tengo que registrarlo Y es algo muy particular Yo estoy muy orgullosa De las dos películas Porque era como registrar algo Que era Donde no sucedía nada Yo estaba en los pasillos Del juzgado Del tribunal de París En las dos ocasiones Y ahí estaban Todos conviviendo Tiene algo Es una película distinta Esta es observacional Como es la toma Y entonces ahí estaban Las víctimas Los que se habían suicidado No, suicidado No Los familiares de los suicidados Los que se intentaron suicidar Los gerentes Los acusados De maltrato laboral Los abogados De una parte Y de otra parte El sindicato Los manifestantes O sea Todo ese mundo Estaba vivo ahí Y era Yo estaba día a día Al punto de transformarme Esto Esto que me pasó ahora Como que soy una de ellos O sea Como que ya me cuentan Diariamente Lo que les van sintiendo Lo que van pasando No sé Tuve Empecé a entender un poco Parece una tontería Pero empecé a entender Que las víctimas ¿No? Lo que es Realmente ser víctima De una situación Tan espantosa Como esta Sandra Y en una de esas Algo ya mencionaste Digamos Pero Digo En una de esas Está bueno también Pensar y retomar Sobre la situación De Pienso Del cine En particular En nuestro país De la cultura En general Digamos Y pensando En esta Bueno En esta media Sanción Que se dio En diputados Hace unos meses Si yo no me equivoco Para Para que se prorrogue Los fondos específicos Este Digamos Y sé que se estaba esperando Que en el Senado Se trate Dentro de poco Pero bueno Finalmente no se va a tratar Entonces digo Si nos podés comentar Digo tal vez Vos estés un poco Más al tanto De cómo viene la mano En ese sentido No Solamente la sorpresa De que no se haya tratado No creo Yo no tengo No tengo más que Reforzar esta idea De la permanente sorpresa De lo que está pasando Con la cultura Que pasa De sorpresa Enojo Estupor Así Todos sentimientos Que ninguno Es positivo Nada O sea No sé Para los que no saben Los fondos específicos Son los que Los que financian Todo No solamente el cine Sino los organismos De la cultura El teatro La música Las bibliotecas populares Teatro, música Bibliotecas populares El cine Y creo que me estoy olvidando Sí O sea Todos Entonces lo que se está pidiendo Que una ley del macrismo Que lo sacaba En el año A fines de este año Diciembre de 2022 Lo que se está pidiendo Es una prórroga Después de Mucha militancia Militancia de base Absoluta Porque no hubo Ninguna escucha De ninguno De los políticos Sobre el tema Lo ignoraron Olímpicamente Hasta que Una militancia real De base En todo el país Fue convenciendo Y hablando No solamente las bases Sino cada uno De los que Podían tener Una cercanía política Con quien sea Todo el mundo Utilizó las herramientas Que podía utilizar Desde manifestación O sea Lo que se pudo Para conseguir Esa sanción media Histórica En diputados Lo que pasa Que es Lo alucinante Es que es histórico Algo Que es Dejar la situación Como está En realidad No es Por un progreso Sobre nada Sino que Lo que se festeja Es que sigamos Estando como estábamos Y después Bueno Discutir Todo lo demás Que había que discutir Pero pasamos Dos años Discutiendo estupideces Esa es una Sí 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 Cosas que no deberían Ponerse en cuestión Claro O que no se deberían perder Bueno Vamos a estar entonces Atentes todos A ver qué pasa con eso Estamos siempre pensando Yo la otra vez Vi que habían publicado En una de las Redes sociales Donde siempre están al tanto Bueno Se va a tratar en el Senado Y al rato Veo que sacaron Una publicación Lo que pasa es que Es que la Como venía tan así De festejo Parecía como obvio Que el Senado Lo iba a tratar Lo que pasa es que En la política No siempre Las cosas son como Pasa una cosa Y después pasa otra Tal cual Sí 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 Sabemos que es así Bueno Vamos a esperar Ahora La segunda parte Que esperemos que llegue Al Festival de Mar del Plata Este año Que ya el año pasado Creo que se hizo presencial Así que este año Va a ser presencial Yo creo que va a ser todo presencial Este Quienes podamos disfrutar Y aprovechar e ir Buenísimo Y también vamos a estar atentos A nuevas funciones O nuevas proyecciones De esta película ¿No es cierto? Bueno Gracias Para recomendar Y bueno Para también ustedes Que recomienden No yo no sé si vos querías Preguntar algo más ¿No? Bueno Entonces lo dejamos Para que vean la peli Gracias por supuesto Por venir Este Gracias a Sandra Bueno Muchas gracias Muchas gracias Porque creemos también Que el cine es acercarnos Así que eso Eso también está bueno Aunque no seamos muchos Bueno Muchas gracias Los esperamos el martes que viene Y aprovechen la película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!